Pronunciamiento cañero sobre el decreto supremo 4680 del 9 de marzo del 22. Recibimos con bastante desconcierto el decreto 4680, el cual creemos no es consecuente con las leyes vigentes en el país. Recordemos que existe un stop de seguridad que garantiza el abastecimiento del mercado interno por dos meses, hasta el inicio de la zafra cañera. Todos los costos y gastos de almacenaje que generan por tener un stop de inmovilizado son asumidos directamente por el productor. Adicional a esto, el proceso de producción de azúcar se da una vez al año durante la zafra cañera. Y debemos ser claros en afirmar y garantizar que los 9 millones de quintales de azúcar que consumimos los bolivianos están garantizados por las familias de agroindustria cañera. Que reiteramos, incluye el stop de seguridad para evitar el desabastecimiento. Dado estos argumentos, vemos que la restricción de las exportaciones busca acrecentar la incertidumbre para un sector estratégico nacional. Y que ha sido tan golpeado como el cañero. Le hacemos recuerdo que nos encontramos en plena época de siembra, apostando siempre para la reactivación económica. Pero vemos que no se nos permite enfocarnos en lo que sabemos hacer, que es producir y trabajar la tierra. Ya que estas medidas ponen freno a todo lo que es inversiones. ¿Con qué argumentos garantizaremos el precio futuro de nuestro producto? No nos olvidemos que es solo el excedente del mercado del azúcar lo que se exporta. Que genera divisas para el país y en esto queremos ser contundentes. Nunca la agroindustria cañera estará a favor o se prestará al juego de la especulación de precios. Cabe resaltar que el precio de azúcar está regulado hace muchos años. Por lo que este tipo de medidas no tendrían sustento alguno, garantizando nosotros la producción. Venimos luchando contra el contrabando, con el clima, con el aumento en el precio de los insumos y otros factores. Por lo que esta medida no consensuada con el sector productivo no tendrá un efecto positivo a largo plazo. El Estado está sembrando desconfianza en nuestro rubro y hacia nuestro rubro. Mientras nosotros nos esforzamos en dar certeza y seguridad alimentaria, cerrando las puertas a futuras exportaciones, favorecemos a otros países productores. Esperamos que nuestras autoridades analicen más a profundidad estas medidas. Todo el sector cañero nos vemos preocupados. Somos un sector que hacemos inversiones no a un año. Todas las siembras que realizamos nosotros las realizamos pensando en cinco años. Todas estas medidas, este decreto, lo único que va a ocasionar va a ser un desincentivo en la producción de la caña de azúcar. Estamos viviendo una época de siembra, marzo, abril, mayo, junio, son los meses en los cuales el cañero tiene que tomar la decisión de la cantidad de hectáreas que va a renovar, que vamos a fertilizar para poder ampliar la producción. Este decreto lo único que va a ocasionar va a ser que muchos productores tengan que emigrar su producción a otro sector productivo, a otro producto que no esté regulado. Este decreto lo que está haciendo es restringir nuestras exportaciones de los excedentes que tenemos. Nuevamente, le volvemos a repetir, el mercado interno ha sido garantizado y viene siendo garantizado hace muchos años. Adicional a eso, nos obligan a tener dos meses de contingencia, teniendo un gasto de almacenaje, teniendo un gasto financiero, que son cubiertos por el sector cañero, que toda la agroindustria cañera tiene que soportar estos costos. Estamos asistiendo a la Ciudad de La Paz con dos puntos principales. La anulación de este decreto y en vez de impedir, en vez de que nos ponga restricciones, medidas, burocracias para poder exportar los excedentes, pedimos más bien a estos dos ministros que se nos otorgue un fideicomiso, un crédito que incentiva al productor a producir más. Necesitamos producir más. Tenemos compromiso para poder abastecer al país de etanol. Tenemos el compromiso de seguir abasteciendo el mercado interno y permítanos producir más excedentes para poder exportar, poder recuperar esos precios de exportación, precios adecuados que están ahora, que podemos nosotros tranquilamente aprovechar esos precios internacionales y poder generar divisas para el país.